Galopan en libertad los caballos de Prezewalski La Reserva Natural Nacional del Lago Oeste, en Dunhuang, es su hogar. El ecosferos Prezewalski se originó en la montaña beita de la cuenca de Hungar, Xinjiang, China, y la montaña más honga en la frontera entre Gansú y Mongolia Interior. Se extinguió en el país asiático en los años 60. Desde fines de la década de 1980, los han traído desde Europa para reproducirse en las provincias Xinjiang y Gansú. La población era de 28 y aumentó a 60 en Dunhuang, Gansú. En 2010 introdujeron 7 caballos y 21 más en 2012. Hoy en día cuentan con 5 a 6 grupos de reproducción. Por medio del monitoreo, han podido constatar que los 60 caballos salvajes se adaptan básicamente al medio ambiente en la Reserva del Lago Oeste de Dunhuang. Son 160 mil hectáreas de vegetación natural adecuada para el caballo Prezewalski, al extremo oeste del corredor Hexi. Excepto la cuenca Hungar es el principal hábitat para el equino. Con información de la oficina en Gansú, China, Noticias Xinhua. Con información de Gansú, China, Noticias Xinhua. No en fin de la suscripción. Por medio del mapa.